En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de modales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregona hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua Prieta o Cananea Yo iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando algún salto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ojos Le canto a su lindo estado No, 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 no. - Gracias.